Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal. Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana. Comenta, comparte y dale me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti signo de Capricornio en esta semana te dice el tarot que has triunfado, has liberado grandes emociones en tu vida. Estas emociones de triunfo, estas emociones que has sabido librar, que has sabido lograr, te están llevando al triunfo, te están llevando al éxito y es algo muy importante que está sucediendo en tu vida. Tus esfuerzos pasados están a punto de pagar dividendos. Todo por lo que tú te esforzaste en tu trabajo, en tu negocio, estás a punto de cosechar el éxito. Estás a punto de tener cierto tipo de éxito en el futuro, ya sea a modo de reconocimiento por tu trabajo, realizado o una recompensa material. Si estás esperando por una noticia en particular, esta carta muy probablemente es la portadora de buenas noticias. Sin embargo, aquí también te está recordando que hay que ser humilde, hay que ser agradecido para evitar perder a tus amigos, pues no dejes que la buena racha se te suba a la cabeza. Esto es lo que te está diciendo en general esta carta para esta semana, querido Capricornio. En el trabajo, en el negocio, te dice el tarot, ha llegado el momento en el negocio de hacer alianzas. Empieza a hacer alianzas. Deja que las personas inviertan en tu negocio. En tu trabajo, haz asociaciones, haz grupos de trabajo. Aprende a trabajar en grupo, aprende a trabajar con esta gente maravillosa que te está dando ese aprendizaje. Déjate llevar por la experiencia de los demás. Aprende, pon en práctica lo que puedas llegar a aprender, a conocer de nuevo. Y vas a ver que esto te va a dar mucho éxito, mucha paz y mucha tranquilidad en el ámbito laboral. ¿Por qué? Pues porque te va a ayudar a seguir creciendo, te va a ayudar a establecerte. En el amor, te dice el tarot, que pues estás derrotado, estás derrotada, ya no quieres saber nada de las cuestiones amorosas. Has sido una persona muy lastimada, pero no es porque hayas sido lastimada, es porque tú has permitido que te lastimen. Es porque tú has permitido que llegara ese engaño a tu vida. Porque desde muy pronto tiempo, tú puedes poner un límite en la relación, pero no lo has hecho. Es lo mismo que estás haciendo en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir. Estás permitiendo que las personas sobrepasen tus emociones con tal de no estar solo o de no estar sola. Así que ten mucho cuidado en tus relaciones emocionales, más si van comenzando. O sea, si apenas van empezando, ten mucho, mucho cuidado en esa parte. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio, si ya te encuentras en una relación compartiendo tu vida, pues te dice el universo que si ya no hay nada que rescatar en esa relación, date por derrotado, date por derrotada, entrega lo que tengas que entregar ante tu poder superior y cierra la página. Si ya no hay nada que rescatar en la relación, ya no luches porque lo único que vas a hacer es desgastarte. Pero si tú crees que poniendo de tu parte y que la persona con la que estás compartiendo tu vida va a cambiar, pues entonces hay mucho que rescatar. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que estás muy bien pensando en que no es momento para iniciar una nueva relación. Estás derrotada, estás derrotado, estás lastimado, lastimada. Ha llegado el momento de que empieces a purificar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Restáurate, ve pegando todas esas heridas, ve sanando y cerrando esas heridas que te han provocado estas relaciones mal vividas en tu entorno espiritual. Yo te voy a regalar un consejo para que puedas sanar estas heridas principalmente en la cuestión del amor. Pero antes, te quiero invitar a que si tú deseas una consulta personalizada o ampliar un poco más a detalle esta tirada, me puedes contactar en el número telefónico o en las redes sociales que puedes encontrar en la caja de descripción. ¿Ok? El consejo que yo te voy a dar es un baño, un baño de rosas con canela y miel. Vas a poner a hervir un litro, medio litro de agua, le vas a poner una cantidad de hojas, de pétalos, de rosas, rosas. Vas a poner canela y miel, lo vas a dejar que se hierva. Una vez que haya hervido, le vas a apagar a la lumbre, cuelas el agua y vas a dejar que se enfríe este té, esta agua que has hecho. La vas a poner en un atomizador y le vas a poner 20 gotas de alcohol. A esas 20 gotas de alcohol, bueno, pues únicamente van a ayudar a que no se eche a perder muy rápido el agua. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo vas... Después de que te bañes, te vas a rociar con esa agua y vas a ver como la energía de amor, de paz, de tranquilidad, pues van a ir sanando tu mente, cuerpo y espíritu. Con todo lo que quede de las rosas, la canela, lo que puedes hacer es en un trastecito decorado, pues lo puedes poner ahí para que empiece a absorber lo que tenga que absorber y ya cuando esté muy seco o a fin de año lo puedes cambiar por otra cantidad igual de rosas con canela. ¿Ok? En tus números de la suerte, tu día de éxito y prosperidad es el día viernes, tu número de la suerte es el 2 y el color que te va a ayudar a tener esa fortaleza es el rojo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!